¡Quiero enamorar al Señor en el corazón! Sontigo en ti mi Cristo, pues siempre así también No temeré al mar, pues conmigo tú estás Y aunque yo ande en sombra de muerte Tú me proteges y me haces fuerte Y si eres la prueba de cargo, tú me levantarás Me sanarás del mal que traigo, no doy razón para adorar Levántate y alabar, hoy diga a tu Dios Que el tiempo se acaba, dale la gloria al Señor Ven al Señor tu rey y adorarle Daré tu vida, Él deja tus cargas atrás Ven y alabarle, ven y exaltarle Daré tu vida a Él y nueva vida tendrás Quiero confesarte que mi vida no ha sido fácil Y aunque la duda me haya apretado Ando confiando, pues sé que tú estás de mi lado Has aumentado tu presencia Y si eres la prueba de cargo, tú me levantarás Me sanarás del mal que traigo, dando razón para adorar Levántate y alabar, glorifica a tu Dios Que el tiempo se acaba, dale la gloria al Señor Ven al Señor tu rey y adorarle Daré tu vida, Él deja tus cargas atrás Ven y alabarle, ven y exaltarle Daré tu vida a Él y nueva vida tendrás Hoy te quiero compartir lo que Jesús ha hecho en mí A mi lado siempre he estado No importa todo lo que haga, nunca me ha aportado Y me libera de lo malo que marro Yo te abro claro, lo dejando ya no voy a ser Me he cambiado, de lo malo que he aportado En el bebé ya he terminado Ven al Señor tu rey y adorarle Daré tu vida a Él deja tus cargas atrás Ven y alabarle, ven y exaltarle Daré tu vida a Él y nueva vida tendrás Ven al Señor tu rey y adorarle Daré tu vida a Él deja tus cargas atrás Ven y alabarle, ven y exaltarle Daré tu vida a Él y nueva vida tendrás Adelar es un pegante por completo En obediencia a Dios Es un vestido de vida Uno a ver lo obliga Tu vida no será la misma Dios siempre llama a jóvenes para impartir su palabra En cada generación Y nosotros somos inflexios Dios te bendiga Abaña a Ó Outro 為an a Jesucristo en ese lugar Abaña. Abaña a Ó Isabela Abaña a Óстра Aminente cuento Abaña My Esp Maßnahmen en에서 De Verdad Aquí Abaño Si Amo ¡ simply Los Abaño Amo .. Mi Amo Ok los Canción